La Máquina de Pensar Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, con frío, como todo el mundo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Celebración digital de Félix Berto, Félix Berto Hernández. Va a ser uno de los temas que vamos a estar recordando durante esta semana, porque el viernes 26 a las 20 y 30 vamos a estar haciendo un homenaje a Félix Berto Hernández. Vamos a presentar dos e-books, dos libros de cuentos en formato digital, El Conde de la Basura y lo más lindo que hay, y va a estar Walter de Conca, presidente de la Fundación Félix Berto Hernández, y va a haber una performance llamada Félix Berteana, titulada Félix Berteana de Fabiana Melegati y Laura Díaz. Esto es con entrada libre y gratuita, y donde esto va a ocurrir en Centro Cultural Bicidarte, que está en José Enrique Rodó, esquina Frugoni. Exactamente la dirección en este momento, no tengo el número, pero bueno, lo voy a tener ya mismo. Lo mío es más o menos. Nano en controles de emisión, el flaco Germán en la puesta a punto, en una semana que, bueno, no tiene un tema concreto, sino que viene salpicada, y le dijimos ayer, ayer estuvimos hablando sobre el Coloquio Internacional de Montevideana, que va a ocurrir en el Museo Nacional de Artes Visuales, y estuvimos hablando con la poeta argentina Mariela Laudecina, y ahora vamos a dar la bienvenida a un ex amigo de la casa. Así nomás, le digo, un ex amigo. ¿Cómo le va Martín en Ventancor? No, esto me refiero a porque usted supo mantener una columna el año pasado contra viento y marea. Hola, sí, el libro que vamos a rescatar hoy es un chiste de interno. No, bueno, un gusto, Pablo, de estar acá, de poder venir a hablar contigo. Quería más estar, venir en vivo y evitar la cuestión telefónica, digamos. Es cierto. Porque lo hace más fluido y más interesante el diálogo. Y aparte, Martín Ventancor, un hombre de los cerrillos, ahí de Canelones, ganó el año pasado el primer premio, el primer premio nacional de literatura, que otorga el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, con esta novela que era inédita, ganaste en inéditos, llamaba El Inglés, ahora fue editada por Estuario, y vamos a conversar con Martín sobre El Inglés. ¿Te llevó mucho tiempo hacerla, esta novela? Mira, la novela apareció en el libro anterior, que se llama Muerte y Vida del Sargento Poeta. Hay un falso glosario al final del libro, y una de las entradas del glosario es la historia del inglés, que son unas 20 líneas. Escribí esas 20 líneas porque en mis últimas ficciones, estas que se ubican en la tercera sección, se mencionan los campos del inglés. Sí. Entonces yo empecé a pensar quién era este inglés. O sea, por qué alguien hablaba, o ahí en el pueblo se hablaba de los campos del inglés, y le inventé una biografía que está en el Muerte y Vida del Sargento Poeta. Y después de eso me acuerdo que, bueno, vamos a llevar esto a una novela. Y en realidad el origen tiene como 4 o 5 años. Y, digamos, los campos del inglés, entonces, ¿está dentro de este territorio ficticio? ¿No existe? No existe. Yo pensé que podía existir, precisamente, unos terrenos que se llamaban, digamos... No, no existe. O un paraje del inglés, ¿no? Mirá, no existen los campos del inglés como tal, o con ese nombre, pero sí existe una zona que está sobre la arenera del río Santa Lucía, que se llama, que en el pueblo se le conoce como Lodarradesca. Lodarradesca son una serie de campos que están en la costa del río Santa Lucía, entre las brujas y Paso del Bote. Entonces yo tomé esa ubicación, ese espacio geográfico... Ah, para describirlo. Y ese es el sustento de los campos del inglés. Pero, digamos, vos inventaste los campos del inglés. Esto, algo que destacaste vos cuando comentamos muy por encima, cuando te llamé yo para la presentación, que fue en el Teatro Politeama, ahí en Canelones, en la previa, mencionaste algo que vos le dabas mucha importancia, que es esto. Que te pusiste una especie de reto formal de escribir una novela donde, a contrapelo de lo que se suele hacer en Uruguay y en otras partes del mundo, creo que ahora con la novela, que es la novela dividida en capítulos, hacer una novela quizás como la antigua usanza, aquellas que leíamos, que es toda de corrido, ¿no? Ajá. Sin ningún capítulo. Sí, exacto. Esa es la... A ver, la forma de un libro, a mí me interesa... Todos los que escribimos, vos sabés que un poco en el proyecto de... Cuando empezás a armar un libro, más allá de la historia, que yo la coloco siempre en un segundo plano, está presente la forma en que vamos a contar esa historia, digamos, el formato, por decirlo de alguna manera. En el caso del libro anterior, Muerte y Vida del Sargento Poeta, que es como la... Tienes mucha relación con este libro, está muy cortado, ¿no? El libro, la primera parte está dividida como en secciones, después la segunda parte está en verso, en décima, y la tercera parte es un glosario. O sea, el libro tiene una serie de cortes, muchísimos cortes. Yo acá quería al revés, quería hacer un libro que fuera, desde la primera página hasta la última, que no hubiera ningún corte. Hay un corte por ahí, pero... En fin, el lector se lo va a encontrar. Pero que no hubiera cortes, en el sentido que no hubiera capítulos... No, no, pero no hay capítulos, no hay capítulos, no hay secciones, es todo, todo, digamos, este... Claro, porque en realidad como la novela transcurre durante una noche... Bueno, pero podría haber, digo, en general, para el lector, y sobre todo para el escritor, es como terminar, es como llegar a la orilla a un capítulo y después volver a empezar otro, digamos, ¿no? Claro, pero yo quería evitarlo, sí, te entiendo. Es más, incluso cuando lo iba leyendo, recordé ese énfasis que le dabas vos, que me sorprendió un poco a un desafío de hacerlo todo como si no hubiera capítulos. Pensé, bueno, aquí se nota que incluso cuesta. Me parecía al principio, ¿no? Después perdí totalmente esa sensación y es todo fluido y al lector no le importa que no haya capítulos, ¿no? Como suele ocurrir cuando uno se mete en la ficción, ¿no? Sí, vos sabés que yo estuve tentado cuando iba por la... No sé, ponerle en Word, que fuera la página 15, de meter un corte y empezar otro capítulo. E incluso lo hice, lo hice y empecé a escribir y dije, no, 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 no voy a hacerlo, no voy a facilitarlo, ni para mí, ¿no? Voy a unificar todo, de que salga como salga, pero que sea todo de una. A ver, si el libro se lee de un tirón, vos lees una novela breve, si se lee de un tirón yo creo que se puede captar ese espíritu de que la historia transcurre en una noche, ¿no? Pero el espíritu se mantiene por más que uno lo vaya cortando. Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque esta gente está... Acraeremos a los que nos están engoyendo y que no lo conocen en el argumento. El argumento es un velorio donde hay cuatro contartullos, o sea, de noche, digamos, cuando se van todas las mujeres, se va todo el mundo, y quedan ahí en medio de la madrugada y un veterano, este, muy, con mucha, este, con mucho, con mucho, digamos, impulso melodramático, con muchas pausas dramáticas, comienza a contar una historia. Entonces, cuando comienza, entonces va de a poco envolviendo a los primeros, a los tres que los están escuchando, que uno se está durmiendo, y poco a poco los va metiendo en esa historia que transcurre en 1920, o sea, transcurre años antes, ¿no? O sea, varias décadas antes, ¿no? No se sabe cuánto, porque yo no, no es algo, este, porque el difunto, el difunto del hombre que está ahí en el medio del féretro, estaba vinculado al inglés, a la historia del inglés. Sí, vos sabés que está buena esa, tal como lo describiste vos. Y digo, con esto quiero decirte que, digo, si bien están en el velorio, hay flashback, o sea, van a para atrás, o sea, los cortes ya están dados, incluso en una narración que esté toda fluida, hay descansos, ¿no? ¿no? Incluso, cuando se ponen a tomar algo, tengo la garganta seca, ¿no? Claro, alguien va al baño, por ejemplo, en un momento, es una larga noche, ¿no? Van al baño, uno va a buscar vino a la despensa, chorizo, no van a comprar nada. Sí, es el chuchón, y además, en diferentes momentos, los cuatro personajes se levantan para ir al baño, porque es obvio, o sea, estás toda la noche, en algún momento tenés que salir a... O a buscar una silla, una más cómoda. Exacto, en un momento de una buena silla. Ahora, el modelo, el modelo de esa novela, es en realidad, un relato oral, que yo le escuché contar a mi abuelo materno, hace muchísimos años, el abuelo que se llama Lucho Molina, allá por los 90 y poquito, después de una sobremesa, en un cumpleaños, creo que era mi padre, en esas sobremesas que se arman, él empezó a contar la historia de una pelea, ¿no? que había ocurrido cuando era joven. Se habían peleado dos personas que yo no me acuerdo el nombre, se habían peleado, y era una pelea larguísima, entonces él estuvo como tres horas para contar la historia, porque, claro, durante el relato, él fue, volvía, o sea, no sé si a la historia de cada uno de los que peleaban, las circunstancias por las que se habían terminado peleando, las mujeres de ellos, como a su vez se pelearon, en fin, entonces, tipo crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, cómo terminan peleándose, pero cómo van, ¿no? ¿Cómo llegan a la pelea? Vos sabías de antemano que se habían peleado y que uno de ellos había muerto. Y que uno, claro, va a terminar con la muerte de uno. Ahora, para llegar ahí, estuvo, no te quiero decir tres horas, pero creo que una hora y media fácil. Entonces, a mí ese modelo de contar una historia que además, por el hecho de que yo he vivido siempre en el campo y siempre que estaba en contacto con gente mayor, siempre lo vi muy presente. Un viejo te empieza a contar una historia y se empieza a bifurcar la historia. la digresión de la digresión de la digresión. Pero nunca pierde el centro. En un momento vuelve al centro. no es demencia senil, digamos, no es que se pierde. No, no, lo que pasa es que requiere una paciencia del que escucha porque sabe que tarde o temprano no solo va a volver al centro, sino que esa digresión tiene que ver con el centro. Exactamente. Exactamente. Y yo creo que yo en el libro pretendía hacer eso. Que en un momento hay un personaje que bosteza o otro que dormita en un momento, otro sale de la historia, como que en cierto momento pueden llegar hasta perder el interés en la historia pero siempre terminan volviendo a ese cauce de la historia. O sea que el centro en realidad del libro es un relatoral. De hecho, es una historia que alguien cuenta. Sí, sí, eso realmente. Que se puede, digamos, a mí, por ejemplo, me levantaba muchas imágenes y, pero, digo, quizás por, bueno, cada uno tiene sus impulsos o su, trae sus lecturas o sus sensaciones. A mí me, varias veces me vino a la mente la, porque la historia del inglés es la historia del forastero que llegó a un pueblo, ¿no? Sí, que la hemos leído millones de veces. Y de las fuerzas vivas del lugar, este, ¿no? Los hacendados lo reciben bien al principio, pero cuando él les, les habla mal, en fin, se produce un choque, eso va generando resentimientos que, bueno, van a caer después en un desenlace, ¿no? Este, es una, es el esquema del western total. Es un western total. Ah, está bien. No lo había pensado así, pero ahora que no. Totalmente, incluso hasta la, la historia entre, en el western que hay, entre los ganaderos y los agricultores, ¿no? Claro. En general, los ganaderos son los malos, los agricultores son los buenos, pero puede ser intercambiado. Sí. Y entre el forastero que viene y las fuerzas vivas que van requiriendo, bueno, del comisario, todos, este, todo, del juez, o del escribano, en fin, todo eso. me pareció, y aparte del hecho de que este inglés viniera con un chino, ¿no? Eso me pareció más todavía el western, ¿no? O sea, hemos visto los chinos en eso, ¿no? Me pareció sensacional, ¿no? Además, las fuerzas vivas se constituyen como una especie de organismo, justamente vivo, encargado de repeler esa fuerza que viene del exterior, que trae ideas nuevas, que no son las ideas que se manejan ahí. Hay un momento en la novela, y esto sin quemar para nada la historia, que hay una, un diálogo o una escena, digamos, que transcurre en la comisión agraria, donde están todos los ganaderos, los productores, y llega este inglés que incluso se burla un poco de ellos y de su forma rústica de enfrentar las tareas del campo. Sí, 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 del subdesarrollo en el que están, ¿no? El bien del primer mundo, digamos. Claro, y yo creo que ahí está el centro de esa división que se da, que es lo que va a condicionar después toda la historia. No, incluso el hecho de que este hombre venga en un auto, en un auto antiguo, pero, bueno, antiguo para nosotros, 1920, la última tecnología, conducida por este chino, no menoscaba esto que yo te digo de la historia western, ¿no? Porque el western también puede ocurrir hasta los principios de los 20, ¿no? Y que lleva inexorablemente a la idea de que un elemento nuevo, un forastero, irrumpe y rompe, digamos, el equilibrio, pero después todas las fuerzas van contra él, ¿no? Exacto. Para tratar de restablecer el equilibrio. Exacto, exacto. Que eso, digo, tampoco estamos inventando nada, cualquier historia es básicamente un equilibrio al comienzo y algo que irrumpe ese equilibrio y para lograr un equilibrio al final, un nuevo equilibrio. Exactamente. Yo insistía recién cuando empezamos a hablar del tema de la historia, cuando yo digo que pongo la historia en segundo lugar no es en realidad que no me interese la historia, pero... Sí, me llamó un poco la atención esa... Igual lo hemos hablado ya contigo en otras oportunidades, las historias son siempre las mismas, no estamos inventando nada, no vamos a inventar una historia nueva, o sea, podemos cambiar la forma en que contamos esa historia. Pero a mí me interesaba contar la historia en inglés de una forma un poco transversal, o sea, yo podría haber empezado el libro contando cómo el inglés llega a la zona, qué es lo que le pasa, cómo termina yéndose de la zona y demás. pero el hecho de que se cuente en un velorio por terceros, por personajes que en principio no lo conocieron directamente, no lo vieron, claro. Implica una serie de suposiciones y de datos que pueden ser no tomados en cierto, porque en algún momento algún personaje descree de lo que el narrador está contando. Yo puse eso en el centro del relato, o sea, la forma en que yo contaba la historia del inglés. Por supuesto que me interesa la historia, me interesa qué es lo que le pasó, por qué llegó ahí, por qué el tipo terminó en la zona de la campaña de Canelones desde Joe Tanton que es de donde él viene y demás. Pero en sí la historia del inglés es la historia de cualquier pionero o de cualquier tipo que llegue a una zona. Bueno, yo, ya sabés que yo discrepo en el reno frontalmente con esa idea, porque yo creo que la historia es importantísima y creo que, pero claro, y que el tema de formar o cómo se cuenta esa historia, sí, es obviamente importante y la forma es todo, también estamos de acuerdo, ¿no? pero así planteado como lo planteás vos, siempre me parece como que algo me parece muy mental, ¿no? Como que el escritor elige la forma no sé qué, no sé cuánto y yo creo que la historia impone su forma también. Le impone, digamos, y eso genera para mí una intensidad en la prosa. Que en este caso, digo, yo te lo dije, en esta novela tuya, el inglés, me pareció que tiene una intensidad muy importante toda la prosa porque se ve la historia empujando atrás al escritor, la historia quiere ser contada, quiere desarrollarse y se ve el escritor en este caso como en esas subtramas intenta controlarla, intenta no mostrar todas las cartas pero se ve ese impulso, ¿no? Y eso es la intensidad, hay una intensidad impresionante. cuando yo empecé a escribir la historia tenía aquel esquemita que había armado para el libro anterior en el que incluso ya se cuenta cuándo nace el inglés, cuándo muere, por qué llegó a la tercera sección, es un párrafo, es nada más que eso. Entonces yo tenía eso y dije, bueno, este es el germen de esta nueva historia, yo voy a respetar todos estos elementos que ya di en el libro anterior, no para que el lector del inglés vaya corriendo al libro anterior y busque. Sí, porque yo la verdad que no había leído eso. Claro, o sea, porque no, no, pero es la idea, la idea no es justamente ser autor referente, pero bueno, es una especie... Pero vos querés mantener esa coherencia, digamos. Claro, que es la misma coherencia que yo utilizo en esa llamada tercera sección, esa zona donde se conjuran estas historias, que es una zona geográfica determinada, con determinados... Pero que está un poco cambiada, ¿no? O sea, vos de las descripciones algunas cosas las cambiás. Sí, sí, a diferencia de la real, digamos. Sí, 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 sí. Pero entonces yo tenía ese germen, digamos, ahí de la historia en mente, delante. Y después, si bien yo digo que no me interesa la historia, está claro que yo obviamente ya sabía de antemano qué era lo que quería contar del personaje y qué no. Pero en ningún momento yo también quería abandonar las historias de las circunstancias en las que realmente pasaba. Bueno, es que la intensidad de estas circunstancias viene dada porque no estamos escuchando solo la historia del inglés, que obviamente es la que lleva a primer plano, ¿no? Sino que los que cuentan la historia son personajes que están viviendo otra historia y donde se va moviendo, ¿no? O sea, hay un plano ahí que se va moviendo y que tiene mucha intensidad. Entre otros, yo que sé, puede haber hasta problemas de mujeres, o puede haber problemas de violencia, hay toda una amenaza, digamos, indescifrable cuando ocurre cuando cuatro personas están solas durante toda la noche y bueno, pueden generarse algunas tensiones, digo, y de hecho, ellos, hay una tensión entre todos ellos. Sí, vos sabés que hay una novela que a mí me gustó muchísimo que leí hace años y que ahora, en este diálogo que estoy teniendo contigo y en algunas otras conversaciones que he tenido con lectores del inglés, se me ocurre que en cierta forma es como un modelo, que es la novela Mason y Dixon de Tomás Pinchón, en la que un sacerdote durante una noche para mantener entretenidos a su larga familia, en una especie de escena que hay, empieza a contar la historia de Mason y Dixon, que son los dos tipos que trazaron la línea, esa línea que divide los estados en Estados Unidos y que recibe el nombre de ellos, la Mason-Dixon y además de la historia de Mason y Dixon contada por el sacerdote, también se nos cuentan las historias de algunos de los personajes que están escuchando la historia. Un poco es el modelo del inglés. bueno, pero aquí me parece, yo esa novela no la leí, pero un detalle importante también en una novela, me parece, y que acá está logrado, es no ir más allá de lo que puede dar. Quiero decir esto, no intentar ser pretenciosa, no intentar contar la historia, ni la del pionero, o sea, en los westerns, si uno se fija, en los westerns verdaderos, los grandes clásicos, no se cuenta la historia, no, muchas veces John Wayne entra y no sabemos cómo se llama y después se va, o Gary Cooper, lo mismo, y es una historia que pasó al costado de la ruta, ¿no? Y bueno, ahí en esa, en esa, digamos, modestia, si se quiere, de metas, de límite, está su grandeza, pero Martín Bentancourt, dejemos los elogios por un momento, vayamos a la pausa, amigos, continuamos con Martín Bentancourt hablando de esta gran novela llamada El Inglés. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Martín Bentancourt, el hombre es escritor, supo estar aquí en La Máquina de Pensar, en algún momento volverá con alguna columna de rescate, o en algún momento tendría que proponer que, algo que ya le propuse también a Roberto Prato, ¿no? Que escriba sus columnas, que hagan, ¿no? O sea, que las escriban en artículos, porque eran columnas muy interesantes. Dice a la gente, ¿no? Sí, 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 no, me consta porque mucha gente gente que suele ser muy crítica me lo comentaba después. En La Contratapa, que está escrita por un muy gran novelista también, un buen novelista uruguayo llamado Gustavo Espinosa, él dice que Follner no ha muerto, Follner continúa, el aliento del Follner, y obviamente porque lo ve en esta novela. ¿Qué sallo? Uno, sí, vamos a confesarlo, uno intenta siempre robar a los escritores, a los escritores que les gusta. En el modelo del inglés, y esto sin querer sonar pretencioso ni mucho menos, está Absalón a Absalón de William Follner, que es la historia de un tipo, de un, no sé, que sería un ranchero, reconstruida muchos años después por Quentin Compson que entrevista a una viejita que lo conoció. Claramente está ese modelo y es una novela que yo he leído y releído hasta el artajo y que es subrayado y recontra subrayado. Y después en la, en cierta forma de narrar algunas situaciones está otro escritor que para mí es fundamental en mi formación como escritor y en el placer que me va a leer que es Juan José Zahar. Juan José Zahar tiene un, una zona que se llama justamente La Zona delimitada así en la que transcurren la gran mayoría de sus historias. Bueno, mi tercera sección es un humildísimo homenaje a la zona de Juan José Zahar y a esos personajes que van apareciendo fugazmente en un libro y otro. No los protagonistas, digamos, sino una serie de secundarios. Por ejemplo, en estos libros míos el funebrero Baumeister que aparece en las dos novelas y aparece ahora y cobra mayor relevancia. El funebrero también parece una figura de Western, lo miraba y parecía el de Luque Luque. Y en la novela que estoy escribiendo ahora adquiere el protagonismo y conocemos su oscuro pasado. el oscuro pasado. Y los policías, sobre todo los policías, los policías del pueblo me parecen unos personajes increíbles. Ah, sin duda. Porque Pero en este caso, digamos, tu comisario es exageradamente borracho, ¿no? Sí, él está borracho todo el tiempo. Lo cual también me hace, sigo con la referencia, ¿no? Fordiana, John Ford, ¿no? O sea, el tema del comisario totalmente borracho, tirado ahí, borrachín total. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en el sargento poeta hay unos policías que usan el patrullero, la camioneta de la patrulla para ir a un cordero que se van a comer a fin de año. Y eso yo lo vi, eso yo lo vi y no es. No, en el sargento poeta hay como un diálogo también entre superior e inferior, ¿no? Y subordinado, ahí hay una cuestión un poco más. Sí, pero hay sí un interés en que esa tercera sección aparezcan algunos personajes recurrentes, estos policías, el funebrero, el propio sargento poeta que aparece en esta otra novela que estoy generando ahora, que tengan, que sean como un hilo, digamos, para que el lector que se aventure, digamos, en los diferentes libros vaya encontrando como ciertos puntos de referencia y ubicarlo en el mismo lugar. Es un proyecto muy elemental, no estoy inventando nada nuevo, insisto, lo hizo, lo han hecho Foner, con Santa María, Juan José Sala con la zona, Gabriel García Márquez con Macondo, o sea, no hay nada nuevo. Intergado para ahí con mosquitos. Exactamente, sin duda. Y bueno, y te da también una coherencia, no solo interna al relato, sino también una coherencia, en mi caso, geográfica, porque como muchas de las zonas que aparecen en los dos libros son las zonas cercanas a las que yo vivo y que conozco muy bien porque he pasado toda mi vida ahí, bueno, un poco en la necesidad de contarlas también, ¿no? No por hacer turismo literario, sino por contarlas porque realmente es un lugar que a mí me gustan mucho. Te gustan mucho y aparte que, digo, como que obviamente en todos lados hay muchas historias, Sin duda, sí, sí. Por ejemplo, va a tener un lugar que se llama Las Brujas y que hay un montón de historias alrededor de por qué se llaman Las Brujas y efectivamente hubo brujas ahí. Eso para un escritor siempre es un disparador. Bueno, y si tiene una busquería llamada Totankamón. Sin duda. O Caribe. No, no, ya, perdón el chiste un poco, pero bueno, es así, tiene una busquería. No, pero por supuesto, existe. El inglés, yo te decía fuera del micrófono también que en la prosa, en la narración, no solamente hay a veces una narración demorada, un poco lenta, al principio, ¿no? Incluso alguien me dijo, creo que no es fácil de leer, me dijeron eso al principio, alguien me comentó y me sorprendió porque yo la empecé a leer, digamos, leo muchas cosas, muchos libros a la vez, y este lo empezaré y dije, bueno, voy a leerlo con tiempo, con tranquilidad y me atrapó, ¿no? Me atrapó y no me pareció para nada, para nada, sí, a veces es un poco lento, pero el narrador es lento también, ¿no? el veterano, ¿no? Lo hace a propósito y hace muy dramático en sus pausas. Sí, están esos rituales del relato oral, lo que yo te decía del abuelo este que contaba esa historia que duraba horas y que nunca sabías quién había matado a quién, al final sabías, pero para llegar a eso tenías que pasar por una serie de historias menores, están en el libro porque, por ejemplo, el personaje tiene una serie de ritos que obligatoriamente hacen que el relato se tendría que interrumpir, por ejemplo, uno es el hecho de mascar tabaco, cuando vos mascas tabaco, lo cual eso parece más western todavía. No sé si alguna vez mascaste tabaco, pero mi abuelo paterno que sí mascaba tabaco, hacía unas cosas, unas bolas de tabaco muy desagradables y el hecho de armar la bola de tabaco, llevársela a la boca, empezar a masticarla y le llevaba fácil unos 3 o 4 minutos. Sí, 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 sí. Eso implicaba una interrupción en el diálogo, en el relato. La gente que también que fumaba con un naco, ¿no? Exactamente. Eso genera una... Solamente verlo, la operación con lo que están haciendo y eso demora, a veces se conversa también un poco. Sí, pero igual habla de gente, esto habla de gente de otro tiempo. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados que, por ejemplo, estamos hablando y al mismo tiempo estamos escribiendo un mensaje de texto, estamos mirando la agenda, estamos haciendo mil cosas al mismo tiempo. Esta gente se tomaba su tiempo y nada, y tenía que esperar y punto. A nadie se le ocurriría, porque a mí, a mi abuelo no se me ocurriría decirle bueno, ¿y qué pasó? No, tenías que esperar. Era parte de la cosa. Y a mí me parecía interesante que el narrador de esta historia, que además no es un narrador en primera persona, porque está contado desde el punto de vista de alguien de afuera, tuviera eso. Y que el que lo interpela en cierta forma sea un maestro, que es alguien de una formación humanista, que no es del pueblo, que llegó ahí, que está conociendo un poco esa realidad, que respeta los silencios del narrador, me parecía interesante hacer ese juego entre las dos voces, digamos. No sé qué tan logrado quedó, pero yo lo disfruté. Lo disfruté muchísimo. No, pero hay, aparte, más allá de esto que digamos que estás planteando en cuanto a que la velocidad con que se va contando esto innecesariamente es una velocidad lenta, que va como en círculos, atrapándote, pero también hay una tendencia, yo te decía, o un disfrute con la frase larga, ¿no? O sea, en un momento, yo creo que uno puede leer algo así como esto. Leo la primera página. En aquel silencio plateado inmóvil, algo se movió de golpe, un bulto pequeño y oscuro, rastrero y veloz, cruzó por entre las tomateras y el tejido de fino alambre, pasó por debajo del tractor estacionado junto a los almáximos y se perdió entre la maleza. Un zorrillo, se dijo, o una comadreja. Digo, hay una idea, ¿no? De hacer una frase larga. Sí, sí, sí. Esta incluso no es tan larga, ¿no? Pero, sí, hay más larga. Por el chiporroteo de la frase larga, sino por las pausas que la propia frase te obliga vos a tomar cuando lo lees, ¿no? Yo realmente disfruto mucho escribir en ese. No, y hay un disfrute no solo con la frase larga, sino yo te decía también con el lenguaje. Hay muchas palabras que se usan, triscar, ¿no? Por ejemplo, que a mí me llamó la atención triscar, porque la conocía, pero no la había visto nunca escrita aquí, ¿no? En España sí la había visto. Claro. Pero hay muchas palabras de esas, digamos, que son habituales y que el idioma castellano es mucho más amplio del que usamos. Sí, el idioma, nuestro idioma por suerte es muy rico, vaya que sí lo es, Es muy rico, pero vos ahí estuviste eligiendo palabras también, ¿o te gusta? No, no era, a ver, no era que yo haga... Pero sos recolector de palabras. Sí, tengo una abertita en la que voy anotando palabras que me parecen, una palabra que siempre me... O expresiones. Expresiones, pero hay una palabra que por ejemplo que siempre me encantó y que no es tampoco tan complicada y que nunca la he podido usar en literatura que es soldadesca. Soldadesca. Yo te hablaba de bellaquear o de bellaco. Bellaquear, sí. Esa es una palabra rural que hasta ahora se usa, sin embargo, remite como un castellano más antiguo, ¿no? Y más amplio. Sí. Pero nada, no es regodeo en el lenguaje por el lenguaje en sí, sino que es, nada, usar las herramientas que uno tiene a la mano, que son palabras que conocemos y que hemos leído. Bueno, y si el lector tiene que ir al diccionario que vaya, pero no está puesto a drede, digamos, ¿no? claro, claro. Esa era un poco la búsqueda. Y yo creo que el lenguaje siempre está en el centro del proyecto literario de cualquier escritor. No vamos a no engañarnos. No, es así. Por más que nos guste contar una historia, por más que nos guste regodearnos un estilo. Que te guste contar una historia estás luchando contra el lenguaje. Siempre, siempre está ahí. Y sobre todo luchando contra el lugar común. Exactamente, exactamente. Y sobre todo con la cuestión de lo que en realidad los géneros literarios que son etiquetas que se le ponen a los libros y a los autores el daño que han provocado, ¿no? Porque los géneros literarios, creo que alguna vez lo hablamos contigo acá en alguna columna, cuando hablábamos de algún autor, los géneros a veces se encasillan. Entonces uno tiene que siempre escapar de esos lugares comunes que siempre están ahí, ¿no? O sea, vos estás escribiendo una historia y a veces... Pero esta es una novela muy común, convencional, en el sentido de su formato, ¿no? Es totalmente, digamos, y ahí parte de ese, como asunción de ese límite también me parece, ¿no? O sea que, incluso, no voy a decir el final, ese enlace, pero todo, todo cierra, digamos, ¿no? Cierra tanto con la forma con que está contada. Sí, 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 sin duda. Es decir, no hay una... Es decir, para mí, cuando la leí, es la idea de que cualquier historia bien contada es interesante. Me dejaste sin palabras. Y bueno, es así, ¿no? Como que diciendo que no es necesario hacer una cosa... Claro, claro. No es necesario los efectos especiales. No, y eso... Y que en esta novela podría haberlo, ¿no? Sí. Pero en algún momento hay efectos especiales. Hay varios momentos... Cuando vos escribís, yo creo que están esas tentaciones, ¿no? Claro. Caer ahí... Sí, 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 sí. Y decís, no, no, para, para, no puedo caer acá, no puedo caer en esto. Y te frenás a tiempo y vas por otro lado. Y lo sobrenatural, Y lo sobrenatural siempre está. Y en el campo, mirá, yo conozco gente veterana en la tercera sección real, pero que también está en la tercera sección ficticia, que de noche cuando se acuesta pone las alpargatas en cruz. Sí, sí, cuando el tormenta. Para, claro, y no, cuando el tormenta y cuando, por ejemplo, si en la tarde vio que una lechuza se paró en la cumbre del rancho porque eso señala un mal, Sí, 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 sí. Y nada, y ahora, por ejemplo, hoy, esta noche, hay un montón de gente canelones que está gritando viva San Juan, prendiendo las fogatas por el día de San Juan. Y eso es sobrenatural, o sea, que le estás gritando, leo, o mi abuela que le tiraba piedras a los caranchos cuando se paraban en el hospital, porque si el carancho se paró en el hospital quiere decir algo. Exactamente, exactamente. Es eso. Martín Ventancor, está hecha la presentación del inglés, espero que le vaya bien a esta novela. Invitamos para este jueves. Ah, sí, hay una presentación acá en Montevideo. 25, en Calima Boliche, 19 horas, Durano y Jackson. Vamos a hacer una presentación, pero vamos a hacer una presentación medio rara, vamos a hacer un tributo radial, vamos a entrar en Tumetier, y un tributo radial al inglés, con canciones y música en vivo, y invitamos a los oyentes a que se acerquen. Bueno, entonces esto es este jueves a la, este jueves. Jueves 25 a las 19 horas. Calima Boliche. Hasta mañana, hasta la próxima pausa. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Muy bien amigos, ahora queremos decirles que un amigo de Salto, Alberto Chirif, nos mandó un audio y lo vamos a pasar de poesía, poesía de Salto, entre otros va a estar Juancho Martínez, Hélder Silva, Fabio Guerra, Marosa Di Giorgio, Rolando Fallet, Hugo Llobet, Altamides Yardín, Marta Peralta, esto es lo que vamos a escuchar ahora. En Salto rasgué mi traje, la corbata, mis zapatos, y con ellos hice una hoguera, me quedó el tuétano, y aquí lo lanzo, desenjaulado, viento del norte, caliente fuego, huecos del aire, no daré permiso a la forma para que hiele, y escarche, y encierre. Yo suelto a los pájaros atados, yo tengo un ruego como la lluvia, yo bebo la tierra, tan antigua de basalto, y mi alimento del musgo, y del río, yo no traigo la palabra vacía, yo no traigo la palabra vacía, yo no traigo la palabra vacía. Un neandertaliense apretaba en oraciones las teclas, tomaba el lápiz, escribía, pintaba, daba una dentellada furiosa, un verso. Así funcionaba el poeta, y desengáñate, no hay mansedumbre en él, por donde va, haces tragos, ya con los colmillos, ya con las palabras. ¡Gracias! 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 Una alta luna, hacia el cielo de patitas, se reparte las nubes, y acaso, el sur de la vía láctea, como señales para el prójimo. La chapa del excusado, golpeándose en el viento, toda la noche. Recostado en la cama, pienso que el verano, es un invento de los pájaros. Tengo 12 años, y he besado, por primera vez a mi novia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hay que voltear esta pared, después la otra, y la de más allá. ¡Gracias! Después la escollera, el murallón y el ejido. ¡Gracias! Los cerros, el Himalaya, las rocayosas, la cima de la tierra. Y así, ¿seguiría el loco, Si no escribiera Decían que iba a venir de visita al Dios Desde el alba empezó el trajín Pusimos el mantel mejor Los exquisitos huevos en almíbar Los platitos bien cargados de olivas Bien maduras y de perlas Toda la mañana espiamos al aire y al cielo Los árboles, las nubes solitarias Alguien tocó a la puerta No pudimos atenderle Queríamos estar a solas y rezar Pero al mediodía Él llegó sin que viésemos por donde Allí estaba con sus largas trenzas Su mantón de lana Sus larguísimas astas de madera Nos arrodillábamos Rezábamos Llorábamos Le servimos el manjar mejor El gallo de fantasía Todo lleno de grandes grajeas Bebió Recorría la casa Dijo que quería llevarse algo Ya que no iba a volver jamás Revisó el aparador Las telarañas Las tacitas de porcelana El gran reloj Al pie de la cama de la abuela Olfateó el roble La albahaca Registró la cómoda Cajón por cajón Miró en el álbum Preguntó ¿Quién era Celia? Le mostramos La hermana pequeña La eligió La eligió Si no estás húmeda Si no estás húmedo No dialoguemos No hables Hoy conmigo En el amor Y no en la guerra La pasión y el coraje Se forman Del silencio De una estrella Naciendo en el caos Del universo Me sientes Respira hoy como yo Lento Te húmedes Me húmedes No ves el escudo De mis labios La espada Que de ellos emerge Te abre Te abre Gloriosos Tu espíritu es el filo Del acero Y mi espada Tiene tu mismo destello Mujer de fuego ¿Me oyes? Estoy contigo Soy tu hombre de viento Cantemos Digamos a nuestras praderas Y a nuestros bosques Que al fin ha llegado La hora de todos De todos De todos Los incendios De todos De todos Los incendios El húmedes El húmedo El húmedo No es un río Es un cielo El húmedo El húmedo Avanza Avanza Bajo un cielo Macizo Sin miedo Con su martirio luminoso Amargas uvas Lejos del corazón Y de los ojos Avanza Avanza Aquel jular Avanza Duros dientes La muerte Camina Paisaje de la luna Hacia este dulce poeta Secretamente Secretamente Hoy Hoy El húmedo Las grúas del puerto Son aves De zancudas Que cuidan La nada Alargadas Pastoras De tribus Perdidas Testigos Silenciosas De otros Tiempos Ustedes Me vieron Crecer Mientras Esperaban Barcos Que nunca Llegarían El aire Te olvido Me dejaron Mi sombra Yo No me descuido Las grúas del puerto Son aves Zancudas Que cuidan La nada Reatadas Contra el sol De los mundos Bailarinas Eternas En promesas Cajoneadas En escritorios Tapizadas De corrupción Y mala fe A veces Entierran Sus cabezas En el río Para sentirse Menos muertas A veces Se disuelven En el humo Que asciende De las hierbas buenas Las grúas del puerto Se enroscan Y parten A buscar un mañana De trabajo Justicia E igualdad Metal Y sombra Corazón molinero Que los granos Que mueles Se hagan pan Para todos Muele Granos de sombras Saca Harina de luceros Muele Granos de sangre Saca Harina De pueblos Muele Granos De olvidos Saca Harina De destinos Muele Granos De sueños Saca Harina De mieces Muele Granos De lágrimas Saca Harina De raíces Muele Granos De violencias Muele Granos De fiebres Muele Granos De angustias Muele Granos De vísceras Muele Granos De puños Muele Granos De gritos Muele Granos De ascuas Saca Harina De luchas Saca Harina De masas Corazón Molinero Muele Muele Un día Un día Pegas De la vida Como un Chastido De abismo Como piedra Que cae Al mar Corazón Molinero Corazón Molinero Corazón Que los Granos Que mueles Se hagan Pan Para todos Corazón Molinero Múltiple Voz De hembra Esa mujer Lleva Un estigma En su frente Dicen Que es Comunista Que fuma Y bebe Como un hombre Dicen Que come Más De lo debido Descuida De su casa Y hasta De sus hijos No cuida Esa mujer Esa mujer Múltiple voz De hembra Martilla por las calles Los duros andamios De la cobardía Esa mujer Ha parido Girasoles de viento A la mar Ha muerto Y vivido Como grito de flecha Esa mujer Esa mujer Alguna vez Ha jugado Al gato Y al ratón Siempre fue ratón Entonces Absorbió hasta el centro Los misteriosos Laberintos Del útero Esa mujer Esa mujer Golpeada por relojes Y disfraces Inventa un mundo Cada día del mundo Esa mujer Se atreve a cantar Al amanecer Hay La loca justicia Quiero la loca justicia Pasear con la loca justicia Tiene radio Que no existiera el camino Y dormir Dormir Hembra al fin La loca justicia Provocara rosas en el cuerpo Hay Quien pudiera cerrar los ojos Y empezar Otra vez Cada vez Embanderar Todas las casas Con palabras Como caricias Y que no existiera la duda Que no existiera Que no existiera Hay Quien pudiera lastimar Y no estar lastimado La justicia Esa mujer Va cantando Como un gorrión Eficaz Y ligera Por los abandonados Campos del mundo Múltiple voz De hembra La justicia Quiero la loca justicia Múltiple voz De hembra